Vamos a probar algo. Hay una jota mítica muy cantada en Aragón, aunque sea navarra, de origen. Es la jota de los labradores, seguro que muchos la habrán escuchado y seguro también que no lo habrán hecho así, de esta forma. Esto es el resultado de incorporar a la música de tus tiempos la otra, la que ya llevabas dentro, la de los tiempos de tus padres, de tus abuelos y esperemos que también la de los hijos y los nietos. El folclore y la música popular siempre están vigentes en algunos lugares como Latinoamérica, con la cumbia, por ejemplo, en varios países, o en Andalucía, con los distintos palos del flamenco, han sabido fusionar la raíz con lo nuevo y con eso han reconquistado a muchos jóvenes a los que les sonaba a otros tiempos esa música. Bien, pues esto que acaban de escuchar es nuestro pasado, el de Aragón, es nuestro paso con este pasado de Aragón a esta nueva corriente, a la de la fusión, en la que ojalá nos instalemos y veamos muchas cosas. La canción que hemos oído se llama Las espigas de oro, pertenece al disco Cierzo Lento y su autor está ya con nosotros. Javier Idoipe, buenos días. Buenos días. Yo lo primero que quiero preguntarte, si tengo una curiosidad, yo escuché esta canción el otro día por casualidad y me quedé parada y dije ¿qué es esto? Porque me sonaba muy bien. Pero ¿en qué momento te lanzas a hacer esto arriesgado? Porque cuando uno es de los primeros, hay más cosas de fusión, pero cuando uno es de los primeros en hacer algo así, es arriesgado. Sí, es arriesgado y obviamente me he lanzado sin saber qué iba a pasar. Y nace de... un poco estaba haciendo mi electrónica que estaba probando a hacer y demás. Y con esto del confinamiento que he ido más al pueblo y todo esto, pues he escuchado más, por ejemplo, a gente como el pastor de Andorra, de los vinilos que tenían mis abuelos ahí en el pueblo. Y tonteando un día dije, oye, voy a grabar una vocal y me salió esta canción y esta versión que dije, oye, pues con esta base que tenía. Y no era mi intención dejarla, pero no sé, luego escuchándola, 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 se me quedó. Y dije, es perfecta, así que la voy a dejar. Está con nosotros también Pablo Ferrer, nuestro compañero y experto en música con el que nos encanta hablar de esto. Tú también has escuchado la canción, que es lo primero que te vino a la mente cuando escuchaste este tema, por ejemplo. Pues que perfecto, que le van a dar palos los puristas y que bienvenidos sean, porque yo creo que de ahí nace la chispa que nos mejora la vida. Cuando oyes algo así, cuando oyes alguien que se arriesga y lo hace más con gusto, pues para mí es una maravilla, vamos, y espero que se siga atreviendo y que cuando empiecen a graznar los cuervos no te asustes y sigas tu camino, porque eso, siempre va a haber alguien que no le guste, pero yo creo que va a haber mucha más gente a la que le guste esto. Cuando tienes que utilizar un tema que ya estaba en la calle, digamos que ese tema tiene una autoría, en este caso tendrías que ponerte en contacto con el autor de la canción o los descendientes de los derechos de esta canción, ¿qué es lo que te dicen cuando...? Porque claro, es el momento de descolgar un teléfono o escribir un mail y decir que quieres mezclar una J con música electrónica. A ver, partimos de que obviamente son gente que tiene avanzada edad, digamos, y les parece curioso, pero ven que es una forma natural o una evolución de lo que sus creadores, ya sean ellos o sean los herederos de los derechos, es una evolución natural de lo que han creado, ¿no? Y bueno, con la ronda de vuelta ya también me pasó y ellos están encantados de que se hagas todo en sus canciones, ¿no? También es una forma también de dar a conocer su propia música también. Con la ronda de voltaña has versionado, digamos, otra... Bueno, no es tampoco una versión, porque es una canción nueva, pero utilizando también la suya, La tronada, que es otra canción muy temática de la ronda de voltaña, da respeto también cuando es una canción muy escuchada, muy admirada, ¿cómo es esa? A ver, partiendo de que vengo del mundo del DJ y hace remixes y todo esto, sí que es verdad que no me daba miedo hacer un remix de algo que... O sea, porque siempre eliges un tema que te gusta mucho, ¿no? Entonces vas buscando una versión más divertida o más movidita para, yo qué sé, para el club, ¿no? Para lo que es la pista de baile. Y la verdad que no me dio miedo en el momento, porque obviamente es algo que me nace y digo quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo y lo voy a hacer. Lo que pasa después sí que es ya el... ¡Ey! ¿Qué acabo de hacer? ¿Sabes? Te hace pensar un poco en lo que acabas de crear y que igual hay gente que se lo toma de una manera y hay gente que se lo toma de otra. Pero bueno, yo te digo que lo hago todo desde el cariño, desde el respeto y el amor. Entonces ahí está y creo que es un producto nuevo que... No sé. Pues al autor de la J de los Labradores no le podemos preguntar, pero en este caso a los autores de La Tronada sí les podemos preguntar. A la ronda de voltaña le vamos a preguntar qué le parece esta versión de Ido IP. Así que saludamos ya en directo a Francho Sarrable. Buenos días, Francho. Hola, muy buenos días. ¿Qué os pareció cuando Javier os dijo que quería hacer una fusión de este tema con música electrónica? Antes de escucharlo, ya solo la idea, porque le preguntábamos a él, pero ¿cómo cayó entre los compañeros de la ronda? Bueno, pues fue una sorpresa, porque no nos lo imaginábamos, pero luego cuando vimos el resultado, pues la verdad que nos gustó mucho y creemos que fue un acierto. Creo que se habían hecho ya también alguna versión en punk, me parece, hace años. O sea, estáis abiertos a... Sí, había oído alguna versión de, creo que de la Casa Caída, de Grupo Zaragozano de Cachirulos XL, y algunas cosas más se habían hecho. Pero esta fusión así tan radical con música electrónica, pues era la primera vez. ¿Y cómo es ese momento, Francho, de escucharlo? No sé si lo habéis escuchado juntos, o en este caso, si no podía, y lo habéis hecho por separado, de escuchar vuestro tema de esta forma. Bueno, pues yo, además, se puso en contacto conmigo y estuvimos comentando, y me fue mandando cosas, y a mí, la verdad que desde el primer momento me gustó mucho. ¿Habéis podido trabajar juntos? Le hemos dado una sorpresa a Javier, porque no sabía que... Está así un poco con cara de susto, no sé si le quieres decir algo. ¿Yo? ¿Yo? Sí, sí. Ah, bueno, perdón. No, que siempre me hacen encerronas con estas cosas, porque con el Heraldo también me pasó que me hicieron una entrevista o me iban a hacer un artículo y nos han juntado siempre, ¿no? Entonces, nada, que te mando un abrazo, tío. Muchas gracias. Que fue un placer poder hacer esto y que me alegro de que os gustase y, bueno, que molaría también hacer más colaboraciones. Claro que sí. Yo creo que a la gente también a seguidores nuestros lo recibieron como algo bonito. Sobre todo en la parte de Barbastro, no sé por qué hay ahí un superamor hacia la ronda y muchos amigos me han dicho que, vamos, están todo el día en la peña poniéndolo. Obviamente en la peña separados con distancia de seguridad y esas cosas, ¿vale? Pero sí, sí, como que... Que vamos, que la ronda es la ronda. O sea, que ese cariño que desprenden y esa vitalidad que tienen... Ahora quiero que contéis un poco cómo ha sido este trabajo conjunto y si vamos a ver algo más sobre el escenario, pero vamos a escuchar un poco la canción para quien no la haya oído todavía y no se la ponga la peña, para que se la ponga. La canción a mí me gusta mucho cómo evoluciona porque conforme va avanzando va incluyendo como unos sonidos más de la naturaleza, no sé, te evoca también esos paisajes de Sobrarbe de los que habla la canción y lo que decía, creo que no habéis podido trabajar de manera conjunta físicamente, aunque lo habéis tenido que hacer a distancia, no sé si eso os lo ha dificultado y si queréis hacerlo en el futuro juntos. Va la pregunta para los dos, también para Francho, que sigue por ahí. A ver, yo por mi parte me encantaría poder ir al local que estaba en Voltaña, aunque no estaban ellos, he estado en la plaza mayor de Voltaña y me encantaría ir con mi micro y hacer algo con ellos, ¿no? Pero, claro, obviamente era complicado, justo pilló la pandemia, yo estaba como ahí tanteando, en realidad quería hacer un país perdido porque era un tema que me marcaba más, pero era un poco más complicado de hacer y la verdad que con todos los sistemas electrónicos que tenemos ahora, los ordenadores y demás, conseguí, digamos, separar de su propio tema lo que es la voz de la instrumentación, entonces con eso ya pude trabajar, porque mi idea inicial era quedar con ellos y grabar la voz puramente, ¿no? Pero, claro, facilité mucho. Francho, veremos en el escenario a la ronda con un DJ. Pues todo es posible, la verdad, no lo sé. Nosotros, vamos, te invitamos a que vengas a Voltaña en local cuando quieras, eso sí, nosotros somos muchos y ya tenemos como muy marcado un estilo y no sé si hasta qué punto seríamos capaces, pero, por mi parte, me encantaría probar de todo. Algo podremos hacer, seguro. Seguro. Francho, tú tienes una carrera también en solitario, formas parte de la ronda de Voltaña, pero es músico, cantautor, tienes varios discos. ¿Cómo ves esto de la fusión con el folclore y de volver un poco a la música de raíz? Yo decía antes que con la cumbia y con el flamenco se hace muchísimo, ¿no? Nos llevan mucha ventaja, pero nos queda trabajo a nosotros por hacer. ¿Tenemos posibilidades? Sí, yo creo que es una idea muy buena y que hay que continuar por ahí. A mí quizás la electrónica me vio un poco más lejos, pero sí que me gustaría aprender. Yo sé que he hecho alguna vez alguna cosa, alguna jota con guitarra eléctrica, y sí que tengo un poco también esa idea de coger parte de nuestro folclore y poderlo llevar un poco a mi terreno. Pero bueno, lo que ha hecho Ipeya es llevarlo a un terreno electrónico. Yo he estado escuchando su disco y la verdad que me parece un acierto. Y te pregunto, luego le pregunto a él, ¿creéis que esto también es una forma de abrir la música tradicional a otros públicos, quizá a otras generaciones más jóvenes, que no la tengan tan escuchada o que renieguen un poco? Bueno, pues supongo que habrá que verlo con el tiempo, pero yo de entrada quiero esperar que sí y que también sirva para valorar nuestro propio patrimonio musical. ¿Tú qué opinas, Javier? Yo creo que sí. O sea, yo que soy más joven que Francho. ¿Y que nosotros? Un poquito. Ligeramente. Mi generación ha tenido como una separación de la tradición, pero porque básicamente nosotros si hemos ido al pueblo ha sido porque hemos ido el fin de semana o los veranos o cosas así, ¿no? Y hemos vivido fiestas que, por ejemplo, yo en mi pueblo tenemos la encamisada que sí que vas, que es como la fiesta mayor, que te llama la atención enseguida y te lo tomas como la fiesta del año del pueblo, ¿no? Pero hay mucha gente que se ha desvinculado, o sea, no sé, se ha apartado mucho y no tienen ese arraigo con lo que es la tierra, ¿no? Y por eso te digo que mi generación va por... No sé, en las fiestas del Pilar va por la calle y ve el escenario que están cantando Jotas y casi que lo mira diciendo esto que es, ¿no? No se le ha presentado con sus padres ni con sus abuelos, ¿no? Entonces yo creo que sí que es bueno porque en parte les hace ver algo que no conocían de otra manera. Pues eso significa, yo creo, Francho Sarrablo, que la ronda de Voltaña no se va a poder jubilar porque como vayáis enganchando una generación tras otra con la de seguidores que ya tenéis, yo creo que no os retiráis. Oye, muchas gracias por habernos atendido y esperemos que veros juntos pronto trabajando y que no nos lo perdamos, ¿eh? Y si no, quedáis aquí, que no nos lo perdamos en este programa. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hablabas de la encamisada, de Esther Cuell, porque tú eres de allí o parte de tu familia, ¿no? Vienes de dos zonas distintas, de Teruel y de las Cinco Dillas. Sí, mi madre es de Esther Cuell, nace ahí, y mi padre es de Ores. También has hecho una canción a la encamisada. Sí, he hecho una adaptación de una de las piezas principales de lo que es la festividad, que se llama la encamisada en sí, que en vez de que sea dulzaina, que es lo tradicional que se hace, le hice pues un toque más, ahí sí que te diría que tira más hacia lo latinoamericano, porque ahí sí que tenía más influencias de eso, y le da un toque más suave, porque obviamente la dulzaina también es un sonido un poco estridente, aunque yo de verdad lo siento dentro porque no concibo una fiesta de la encamisada sin ese sonido sonando por todo el pueblo, ¿no? Te hemos visto preparando parte de ese tema, hemos visto algún vídeo colgado en tus redes sociales con alguien tocando la dulzaina, creo que es tu tío. Es mi tío, sí. Eso es una forma de lo que yo decía, de esa música que llevamos dentro, que a lo mejor no sabes cuándo va a florar, en tu caso, ¿no? ¿Qué es lo que te ha pasado? Sí, a él le pasó, o sea, de repente típica conversación tío-sobrino, de oye tío, te quiero grabar, vamos, le explotó el corazón y dijo, ya te ha venido el, no, la llamada de... De la tierra. De la tierra, o algo así, entonces él se alegró un montón y yo luego transformé este sentimiento en que antiguamente los... las generaciones se pasaban el legado del músico, y que había como una generación tras generación que iba pasando el legado y claro, me tocaría a mí en principio, o no sé si a mí o a otro del pueblo, pero como no hay nadie que esté pillando la dulzaina con mis años o cerca de mis años, quería conservarlo, ¿no? Aunque fuese las melodías, aunque no fuese la dulzaina, que por lo menos se conservase un pedacito de... El toque, que eso queda ya por ahí y eso puede que venga después de ti la siguiente generación y diga, mira, ¿qué hacía el hito y peste que ya es un abuelico? Y que... Y que igual recuperan... Esta es en estercuel, no sé si la podemos escuchar un poco y ahora nos cuentas qué haces ahí. Esto... ¿Cuento? Sí. Vale. Esto es un remix de un grupo aragonés que cantan en aragonés que se llama Gaire, que también es uno uno de los principales... Bueno, Fernando es una de las personas que también me ha pinchado para que tire hacia este camino, ¿no? Y este remix, digamos, que lo hice como de broma, en parte porque había hecho un remix anterior y me dijo, oye, ¿por qué no pruebas con mi grupo? Y ellos hacen pues una especie de hindi, pero cantando en aragonés. Entonces, probé esto, creo que fue en 2016, diría, y aquí en este vídeo es la casa de mi pueblo, de mis abuelos, y... O sea, es hindi aragonés electrónico, esto es lo más... Sí, aquí hice una versión un poco fumada, pero es divertida, sí. Y aquí estoy interpretando ese tema en directo, digamos, con cacharritos, como veis. Cuando hablabas de rescatar un poco esa historia y sobre todo de conservarla, que no se pierda, hay otro tema muy chulo que se llama Eran ellas, en el que escuchamos directamente los testimonios, has mezclado eso para la canción, ya no es que hayas rescatado una canción, sino que has rescatado testimonios del pueblo, creo que sale gente de tu familia, cuéntanos un poco cómo nace ese tema. Vale, os gusta mucho ese tema porque toca parte un poco... Bueno, un poco no, bastante feminista, digamos, ¿no? Sí. Vamos a escucharlo si quieres un poco cómo empieza, porque es muy curioso. Lo que ven ahora es un baile de cardíaco, un baile más bien. Entonces no, eran pasos naturales, la J era distinta, ahora son cosas más estudiadas. Explica cómo la J se bailaba antes de forma más natural, también los tangos, dice, ahora ves un tango en la televisión y es una cosa como muy... Claro. Muy académica, podemos decir, pero que antes era otra cosa. Estas grabaciones se hicieron en los 90 y ya puedes ver que esta señora ya estaba diciendo que las cosas evolucionan, ¿sabes? Que lo que era puramente que la gente no tenía televisión, o nosotros. Tú no te imaginas, yo qué sé, has visto un videoclip de un tío andando por la calle y ya te imaginas que eres ese tío, ¿no? Entonces nuestros abuelos no tenían esa percepción de la vida y bailaban, no habían visto bailar a nadie o igual venía alguien de fuera y les hacía un baile en las fiestas. Pero les salía natural y eso es lo que un poco decía, Es como ha evolucionado eso, ¿no? Desde que veíamos ese testimonio a cómo suena ahora. No teníamos dinero, pero nos divertíamos a nuestra manera mucho mejor que ahora. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Cuéntame. Nada, sí, esto es un archivo familiar, digamos, de años, o su escalanda, por ejemplo, lo demás es casi todo es mi pueblo, o, bueno, salen mis padres, salgo yo de pequeño, salen mi hermano también, pero, bueno, y mi abuelo también sale hablando y es como un poco que también a mí esto me pone los pelos de punta y creo que es lo que he transmitido y que a la gente le pasa, ¿no? Que escuchar yo a mis abuelos que ya fallecieron es como decir, les estoy dando vida, ¿no? Y a mí eso, ya te digo, me da mucha emoción y creo que es lo que transmite. Y otra cosa curiosa es eso, que toca un palo que entonces ya se hablaba y era un poco el feminismo de que las mujeres no tenían como mucha cabida en la sociedad, digamos, del pueblo, bueno, pero tenían sus días y eso no se tocaba. Entonces, estos archivos los recogí de un disco de entrevistas que tenía mi tío con los galleteros de Esther Cuell que lo mismo digo, él se alegró un montonazo porque, claro, él hizo unas entrevistas por ya en los 90 recopilar o agarrar con la gente que ya iba a fallecer, ¿sabes? En plan, no, no, que me cuenten lo que pasaba en los pueblos cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Entonces, es como que estoy volviendo a revivir todo esto. Entonces, es una mezcla muy... Has cogido un poco el testimonio, entonces, de tu tío de conservar el legado. Y es así de claro, o sea, no me voy a decir que no. Hemos visto un poco, pues, bueno, la aceptación que está teniendo, ¿no?, entre el público. Te hemos preguntado también, hemos preguntado a la ronda, hemos preguntado cómo lo aceptaban quienes usaban sus canciones y la familia con este tema que te ha dicho. ¿A ti te emociona, pero ellos, cuando lo han visto? Pues, imagino que como a todo el mundo le parece raro porque de repente que suene un bombo y... Lo digo porque las críticas siempre son las más duras y las más sinceras, entonces... No, la familia, a ver, no sé, saben que hago música y demás, no se van a sorprender, entonces, les ha gustado, o sea, les parece muy interesante el proyecto que tengo entre manos y eso, no, la verdad que me apoyan en todo, o sea, que no tengo ninguna queja al respecto. Y luego, ¿este disco te lo produce un sello madrileño? Creo que... Yo no sé si cuando empezaste con esto pensabas que iba a ser así, o empezaste más bien como algo, bueno, como un trabajo para ti. Ni siquiera sabía que iba a sacar un disco, eso sí que es verdad, porque tenía como cosillas y acabé haciéndolo por decir, venga va, pues incluye uno más y ya se convierte en disco, ¿no? por la largura por la largura de los temas. Y sí, de repente lo lancé, estaba en contacto con el sello este que se llama El Trabaluz, que tiene varios artistas y se pusieron en contacto conmigo antes del lanzamiento por una historia con un artista que estamos ahí que no puedo decir y escucharon el disco ya una vez lanzado, que lo lancé el 23 de abril pues también un poco por homenajear el Día de Aragón y decir, oye, yo quiero tener parte en esto, ¿no? y me dijeron, oye Javi, igual querríamos trabajar contigo y aquí estamos y la verdad que me asusta mucho porque tengo como, no sé, ya cerradas como cinco entrevistas con México y cosas así que es como, ay Dios. Pues nada, Javier Idoipe, muchas gracias por haber estado con nosotros, por hacer este trabajo, por ser tan valiente y tenemos una cita cuando puedas desvelar ese cebo que nos acabas de soltar aquí que no puede, ¿no? Que no puede terminar de contar. Son los periodistas, lo tenemos ya apuntado, así que te esperamos aquí para eso y para ese concierto con la ronda de Voltaña. Vale, muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena. A vosotros. Gracias.